... Es entendible, si hay gente que conforme las nuevas facultades de COFETEL se empalman con las que tenían antes COFECO, entonces no es... Cabrían, hay un nombre que siempre se me olvida, pero de apellido Joger, que está en COFECO. López Joger, Ángel López Joger. Él, por ejemplo, me lo mencionaban mucho para IFT, entonces digo, pues sí, deben de ser de estos perfiles que son... Ángel López Joger es de mis mejores amigos, no le va a entrar, te puedo agradecer que no está en esos números. ¿No está? No creo, está, se ve a la IP, se cansó de servir a la patria, y es un fregón, es un fregón. Que no paga y no agradece. Oye, ¿tú vas? Te va a decepcionar muchísimo mi respuesta. No me voy a pronunciar sobre el proceso. Decidí que ya simplemente no es sano que yo esté hablando del mismo, y no me voy a pronunciar sobre el mismo. Puedo opinar al respecto, pero no sobre mis decisiones. ¿No sobre tu decisión de participar o no participar? No conviene, Carlos, no conviene ni a la institución, ni a mí. A diferencia de otros posibles candidatos que cumplan con los requisitos, yo sigo regulando el sector, y creo que no conviene en este momento hacer público ninguna decisión. Y sé que te va a decepcionar la respuesta. Sé que venías en parte por ella. Pero, y como está, por ejemplo, y entiendo que es como otros, que el comisionado Peralta decide decir yo si voy a ser público, que no voy. Sí, con enormes diferencias con el comisionado Peralta. Es decir, y además respeto muchísimo su decisión de que toma y la decisión de hacerla pública. Podría haberla tomado sin hacerla pública. En mi caso, yo tengo además de las responsabilidades de, como cualquier miembro del Pleno, todas las administrativas, y buena parte de los pendientes que tenemos por delante están en el área administrativa. Es decir, si no llevamos a cabo una serie de procesos, el instituto va prácticamente a nacer muerto. Y yo tengo funciones distintas a las de un comisionado, y por eso tomo la decisión de no pronunciarme al respecto. Ahora ya, digamos, me voy hasta arriba. De 1995, que nace Cofetel... 96. 96, que nace Cofetel. A la fecha, ¿qué le faltó? ¿Qué hizo bien? ¿O qué le falló, digamos, en términos de diseño institucional? Estas expresiones de... Te dije que tengo 45 minutos. No tuvo dientes, sí. A ver, y creo que es una pregunta súper interesante. Y, ojo, soy una parte subjetiva a todo este proceso, y cualquier opinión que dé podría calificarse que soy juez y parte. Pero en toda la reforma constitucional hay distintas formas de leerlo. Hay quienes dicen que, en buena medida, lo que está pasando con la Cofetel, es que la están mandando a su casa porque no sirvió. Básicamente es una lectura que podrías darle. La que a mí me gusta, porque conviene también a mis intereses, eso lo dejo clarísimo, pero creo que es la correcta, además de todo, es que hay un reconocimiento, por fin, después de 16 años, de que la Cofetel nació débil, sin recursos suficientes, y sin atribuciones suficientes para las facultades que se le habían encargado. Nació a regañadientes, nació contra la voluntad de varios secretarios de Estado, con enfrentamientos claros con varios subsecretarios de comunicaciones. Es decir, y bajo este entorno, pues es evidente que la Cofetel no podía llevar a cabo, pues principalmente las funciones que le manda a la ley de sana competencia, de la promoción de una serie de mercados, la cobertura, la competencia y mejores precios. El tema de calidad es un tema, si quieres, muy sintomático, pero no es el más importante. ¿Cómo tú estableces un regulador que no tiene entre sus funciones sancionar a quien no cumple con la calidad de los servicios? Es absurdo. Hay varios... Y también un poco para separarme la subjetividad, que evidentemente lleva un juicio de mi parte. Pues te puedo citar varios documentos. Hay un documento de la UIT, hecho hace tres años, en donde te dice claramente, la UIT tiene un déficit de 300 millones de pesos anuales en supervisión y verificación. Nunca se subsanó ese déficit. Tienes un documento de la OECD que te dice que, frente a otros reguladores, la Cofetel, digamos, genera pena en cuanto a sus facultades, por ejemplo, comparado con el regulador inglés. Simplemente en términos cuantitativos, no cualitativos, la OECD señala 38 atribuciones del regulador inglés contra 9 de la Cofetel. Es decir, te narro todo esto, porque creo que hacer un juicio de las personas que me han precedido, de los distintos miembros del Pleno, sería injusto si no se toman en cuenta todas estas consideraciones. Digamos, una debilidad estructural. De origen. De origen. De origen. Es decir, la Comisión... Te doy un ejemplo. La Comisión, cuando yo llegué a la Comisión, no hemos hecho más que perder personal. ¿Por qué? Porque desde un inicio, el personal que se traslada a la Secretaría es el personal sindicalizado y que tiene mayor antigüedad. Por un lado, le otorga y le ha otorgado a la Comisión una experiencia magnífica, pero por otro, se están jubilando todos. Entonces, con esos elementos hemos trabajado, no solo yo, los presidentes que me han antecedido y los miembros del Pleno. Ahora, no es disculpa. Hay también una serie de temas que podríamos abordar en la entrevista en donde me parece que yo no alcanzo a entender por qué no se avanzaron antes. El convenio marco interconexión. ¿Por qué desde 2006, con plenas atribuciones en COFETEL, no se había trabajado en él? Las licitaciones de radio y televisión. ¿Por qué con plenas atribuciones nunca se había lanzado un programa legislatorio ni en radio ni en televisión? ¿Por qué en 12 años no se emitió una sola, por lo menos, opinión de sanción por materia de calidad? ¿Por qué no se revisó el plan técnico fundamental de calidad desde el año 2003? A esas preguntas tendrían que responder quienes me antecedieron, pero lo importante es que ya se hizo. Creo que los últimos tres años se han dado pasos, si bien insuficientes, realmente históricos. O sea, si tú revisas las cosas que ha hecho la Comisión en los últimos tres años y el mérito es institucional, vas a encontrar muchas primera vez. Primera licitación de televisión, un programa ya emitido. pero además de eso se hizo el trabajo previo que mandata la ley y que no estaba hecho. Llevamos años hablando de una posible licitación de televisión y cuando llegamos a este lugar nos encontramos que no están hechos ni la revisión de las solicitudes hechas por particulares, ni el estudio de mercado que mandata la ley, ni el estudio de capacidad espectral. Y todo eso ya vivía en las facultades de la competencia. Sí, claro, claro. No dependía de que hubiera lo que no ha habido. No, 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 no. Entonces, digamos, sería de alguna manera inexacto decirte que todas las deficiencias o todo aquello en donde no hemos logrado promover una sana competencia, la cobertura que todos quisiéramos ver, se debe a este origen, digamos, estructural, frágil, insuficiente y de mal diseño con dobles, triples ventanillas por todos lados. Sería inexacto decirte que eso es no sé todo, ¿no? Hay por ahí una serie de temas que debieron haber avanzado y que no se avanzaron. Y que tú no tienes una respuesta contundente para decir no se hizo. Porque yo no estaba aquí. ¿No te tocó? No me tocó. Lo que yo puedo darte respuesta es que de mi gestión, que de mi gestión como presidente y de mi gestión como miembro del Pleno no se avanzó. ¿Y por qué? Que también hay temas que me frustran no haber tenido listos. Este muy reciente, el de la larga distancia, que fue del miércoles. Bueno, fue del miércoles pasado para envío a publicación en el diario oficial. Pendiente desde el 98. Y ahora quieren algunos venderlo como que estamos lastimando al consumidor dando 24 meses. Alguien que le exija cuentas a quienes dejaron pasar 16 años antes de volver a revisar el tema. 15, para ser exactos. Hay siempre dos formas de leer el sector, ¿no? Ah, pues le dieron 24 meses para la conciliación de 200 ceras de servicio local. Dicho sea de paso consecuente siempre con los tiempos y términos que se han dado en decisiones previas. La del 98 también incluye dos años. Aquí además, no solo es la consolidación, todo el país tendrá que trasladarse a una numeración de 10 dígitos. Pues eso no se hace de la noche a la mañana. Lo lamento para quienes se hubieran que era una consolidación y el tránsito a 10. Pero nadie se pone a ver que en el 98 se dio el mismo plazo porque son plazos de reestructuración técnica naturales. Pero nadie dice qué bueno que después de 15 años la Cofetel por fin ya consolidó esto. Le dieron dos años más. No se atrevió con voto de calidad mío. Además es otra cosa y creo que siempre lo he tratado de acercarlos. es yo no rehúyo mi responsabilidad en cada uno de mis votos. Aquí estoy dándote la cara y diciéndote por qué en todo caso voté 24 meses. Originalmente y está en las actas y está en la versión estrenográfica fui yo quien lo redujo a 18 meses. El proyecto original que subió al pleno venía con 24 meses y fui yo y está en la versión estrenográfica quien dice no, vámonos a 18 meses por favor porque no me convencen los argumentos. Pasamos entonces por un proceso de mejora regulatoria. ¿Para qué son los procesos de mejora regulatoria? Pues para escuchar a las partes, para escuchar a los regulados, para escuchar también a quien desarrolla las redes en este país y producto de la información que se recaba a mí en lo particular me convence que son argumentos suficientes ahí sí, ahora sí, entonces sí para decirlo a unos 24 meses. El beneficio del consumidor es impresionante. No es inmediato como nada en telecomunicaciones es inmediato. Cuando fallamos la legislación 2021 apenas hoy en día estamos viendo realmente los resultados de tener un operador como Nextel extendiendo una red en todo el país apenas hoy estamos viendo las ventajas que tuvo para Telcel subsanar su ausencia de espectro en región 9 así son los proyectos en telecomunicaciones. Tijuana y el apagón lastima en términos no solamente de imagen sino de voz, de capacidad y de presencia del órgano regulador que por un asunto que cuesta trabajo entender desde afuera que es bueno pero las elecciones están programadas pues hace 6 años no fue un tiempo que alguien se lo inventara la decisión de postergar a julio y ahora todo el tema de que van a interrumpir o van a incidir en el proceso electoral en fin ¿qué lección te deja? ya todo lo pasado pues ya pasó varias lecciones Carlos pero antes de pasar a las lecciones quisiera hacerte una lectura un poquito más completa del proceso porque si no partimos de un hecho en donde parecería que a la comisión se le ocurrió ahorita poner el apagón a medias elecciones nosotros llevamos solicitando recursos para este proceso desde el año 2010 al congreso lo solicitamos y en 2011 nos dijeron no te damos recursos no solo no te damos recursos te prohibimos usar recursos porque vienen las elecciones del Estado de México y vas a regalar televisores ¿te acuerdas que decían eso? ¿cuáles televisores? por más que intentamos argumentar por más que tratamos de explicar no hubo forma volvimos a hacer la solicitud del año 2011 para el presupuesto 2012 la respuesta fue la misma no y está prohibido porque viene el proceso electoral federal eso fue postergando el programa piloto en Tijuana el programa piloto en el norte del país está puesto en la política publicada desde hace ya tiempo entonces lo que hemos tenido que hacer es conformar las respuestas presupuestales que recibimos es ir acomodando los tiempos hasta que en efecto me acuerdo muy bien y debe constar por ahí en algunas entrevistas mías Angelina luego te lo pasa en donde digo a ver si no nos dicen en 2013 que no apaguemos Tijuana por las elecciones de Baja California pero a quien le tocaba decirnos oye no no lo hagas a la autoridad electoral que además en sus uno el 16 de mayo yo personalmente le pido un criterio al Instituto Estatal de Participación Ciudad de Baja California en donde le digo oye tengo el evento en Tijuana la próxima semana hay algún impedimento en materia electoral porque yo no puedo interpretar las leyes electorales que me impida llevar a cabo el apagón no por escrito me ponen que no el propio IFE reconoce que la COFETE le ha brindado toda la información respecto al proceso las localidades y los apagones y su impacto y por qué no se manifestó antes y en el otro criterio se manifiestan no solo digo ni siquiera unos días antes se manifiestan un día después del apagón pero déjame echarme un poco para atrás nada más para acabar el tema es que la otra el aura que está alrededor de Tijuana el fracaso que lo ellos de legisladores lo ellos evidentemente partes interesadas particularmente las televisoras y particularmente su analista independiente tejado ¿cuál fracaso? decían algunos por ahí que había 160 mil afectados supongamos que yo soy un mentiroso supongamos que a mí me encanta falsificar cédulas de ciudadanos con sus firmas su nombre su dirección y su número del IFE para decir exacto llevémonos ese supuesto digamos el truán que tenemos presidiendo la comisión que además se dedica en las noches a falsificar exacto el mapache de las telecomunicaciones además se dedica a falsificar cédulas y firmadas por los sanos supongamos váyanos a ese extremo donde están los 160 mil en la ventanilla que abrimos en Tijuana llevamos 10 mil en un mes siempre dijimos hay 14 mil 300 afectados ese es el 7% siempre lo dijimos y que era un promedio de bateo como de estándar internacional era un promedio de bateo altísimo siempre queda un que se tiene que ir incorporando Italia Italia se apaga con 88% solo hay dos países que nos superan Noruega y Finlandia no somos Noruega ni Finlandia y empatados con Estados Unidos con 93% Estados Unidos se apagó con 93% nosotros no apagamos un país apagamos un programa piloto en Tijuana pero con estándares como tú dices internacionales sumamente altos porque se reconoce es imposible llegar a 100% como se le decía yo a los senadores que ustedes me exijan que para pagar Tijuana necesito un 100% equivale a que yo les pida que ustedes no lleven a cabo elecciones mientras el padrón electoral lo tenga el 100% los ciudadanos y 100% credencializados pues no es imposible no podemos detener ni el proceso democrático ni el proceso de modernización